Música Bueno pues chavales ya estamos aquí en un nuevo vídeo Esta vez estamos otra vez con Kredi que no estaréis oyendo su voz Pero no sé cómo hacer que oigáis su voz la verdad Ya lo veré en el próximo vídeo La cosa que... BAM Ya bueno Kredi vamos a jugar un poco ¿no? Este maravilloso gameplay Ojo ¿Qué es lo que hay? Jajaja Estamos jugando a Halloween Infinite ¿vale? Para si os lo preguntáis Está totalmente... Está totalmente... Está totalmente... Hello Parece muy simple... ¡Ah! ¡Que me despetece! ¡No mierda! ¡He caído! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya estoy muerto tío! ¡Otra vez! ¡Ya estoy muerto! Oye... El volumen del juego está un poco alto ¿no? Tío porque... Me acaban de meter un disparate como si hubiese metido un altavoz en mis oídos ¡V sondernなん oídos en mis 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 oreos ¡Te para humour! ¿Cómo? He estado metido en el depado He estado metido en el depado He estado metido en el depado Ay pero ¿Dónde están? No no si se ve que lo Ah que lo he matado Ah me han matado Mierda me han matado Mierda Es que la peña Creo que es el único juego que ha comenzado No te pone con bots Osea estos no son mods ni de coña Pero ¿De dónde me han disparado y me disparan de tratar los cabrones hijos de su madre? Te ha matado Te ha matado Ah bueno Si La verdad que si eh La verdad si eh Mierda 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 Madre mía tu Si 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 chicos esta no Si chicos esta no nuestra primera partida que es lo peor Mierda 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 Me han Me han quedado Me han quedado en otra pared Mal Me he comido Me he comido la pared Me he comido la pared Me he comido la pared Ese No lo hace No me lo creo No No me creo que la haya matado No me creo que lo haya matado Creo que eso de tio es... ¿Qué? Es que? No, 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 no... Buena Buena compañero Por favor que no me atropellen Me acaban de meter un snipeazo Me acaban de meter un snipeazo Me acaban de meter un maldito snipeazo ¿Dónde está el listido del snipe? Que voy a meter una bala entre cejas Y dice que va a quedar tu huerto Va a quedar tu huerto Eh, Freddy Tengo un lanzagranado Freddy, me acaban de dar un lanzagranado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, me acaban de matarlo ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho contigo? Oye, bueno, este señor tiene ángulo de todos Ah, oye Adiós Estoy muerto Esto es más difícil que el Warzone, eh A ver Yo tengo como 4 kills A lo mejor incluso pongo en la pantalla ¿Cuántas kills llevo? Pero pocas yo creo que no son Si hay algún profesional de este juego Que nos diga un poco como Uy, tengo una ametralladora Jo, 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 jo Si no, si no va a ver Si no, si no va a ver Esto es... Oh, Dios Estos tíos saben cómo jugar, eh Uy Me acabo en esto Yo creo que esto es el modo arena ¿Cómo? O sea, acabo de asomarme Y me han matado de unos nipazos Se me ha caído en la cara En modo me cago en sus muertos ¿Qué cojones? ¿Pero qué es esta bola? ¿Pero si esta bola parece el huevo de motra? ¿Qué cojones? ¡Adiós! ¿Cómo? Oye, de verdad, tío ¿Me quieren dejar disparar por la espalda? Pesaos, tío Pues empiezo a cuestionarme un poco lo que... Ah, victorias, por nada Por victorias Por victorias, chicos Por victorias Tengo miniatura Y bueno, pues chavales Eh... Para que despedimos el vídeo En nombre de ti Y bueno, pues gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y bueno, nos vemos en un próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau